¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Nigro, Diablo de Reperto Souls, Parche 2.4.2, temporada 7. Vamos a intentar ver si somos capaces de sacar una 95 entre 3 jugadores. Si la sacamos en menos de 13 minutos, entramos en el top 1000. 95, ¿eh? Llevamos 0 intentos de 95 de momento. No sé si es un buen server, pero vamos a hacerlo posible. Llevo la versión más nazi que ofrece este hábil, el médico brujo. Dadle cuando queráis, a ver qué pasa. Estamos ya a más de 1000 de Paragon, o sea que lo que es de nivel Paragon vamos muy bien. Uff, a ver qué tal, ¿eh? Ya empieza a picar el potenciarlas. ¡Suerte! Sí, y yo. Que me ha salido otro ahora jugando con vosotros. Vale. Mosquitos, ¿eh? Aquí tenemos que avanzar hasta intentar pillar hasta los élites. Pero tiene que haber doble élite. Hay uno. ¿Y el otro? Tendríamos que intentar juntarlos. Tenemos que intentar matar los dos ejidos juntos. En cuanto tenga el paso avanzamos o que se los traiga. Vamos. Vale, me va a entrar el fuego. Ya están aquí. Vale, ¿ya están metidos? Buah, me está costando horrores canalizar porque no me dejan. Me están metiendo FEAR o yo que sé. No sé, cuando no canalizas, se nota. ¿Ves que no les baja la vida, verdad? Estamos ahí haciendo el parité. Bueno, tranquilo que ya canalizo pa' ti, ¿eh? No te los has cambiado. No te los has cambiado. Y el azul cae ya. Vámonos. Venga, buen primer nivel. Chiquitito, compacto y con densidad. Muchas gracias, majo. ¡Qué asco de nivel! Hay que cambiar de servidor. Este servidor es malo con avericia. La araña tan poquísimo, los mosquitos tan poquísimo. Y estos bichos tienen mucha vida para la mierda que dan. Bueno. Ahora, en cuanto pueda, me mueve ese óculo, gente. Tal que ya. Y a canalizar. Y el óculo se va. Sí, sí. Sí sale lejos, ¿eh? Ahora, por ejemplo, está... ¿Ves el arquero que hay delante? Estaba allí. Vale, creo que aquí hay un óculo. ¡No! Tiene escudo. ¿Ves? Este es el problema de este tipo de mapas, gente. ¿Qué hacemos aquí? Estamos matando un solo bicho. Tardamos lo mismo en matar a un bicho de matar 50. Pero aquí solo tenemos a uno. ¡Asco de mapa! Ya puede cambiar el nivel. Pues ahí no son un par de plazas buenas. Sí, pero si hay una, ¿no? Aquí si quieres... Ah, que tienes un élite ahí delante. Con cadena. Bueno. Ya estás metido aquí. Pues a petarles el ano. ¡Ay! Si seguís mucho más, no se puede hacer. Analiza y ya está. Bueno. Están bajando, ¿eh? El espacio no queda nada más. A mí lo que me ponéis aquí, yo lo bajo. Y además a buen ritmo, ¿ok? Estamos llenando la barra. O sea, me estáis haciendo buenas mobs. Ahí han caído. ¡Pilón y élite! Vale. Pues para arriba acabamos. A este ya lo hemos petado. ¿Eh? ¿Qué es el pilón? ¡Poder! Vale. Yo estoy. Vale. Vale, vamos a intentar mover un pelín la mod debajo de los dos élites. ¿Has visto a dónde me han mandado, no? Me va a entrar el fuego. Sí. Sí. No solo disfrutar el fuego. Estoy disfrutando del arcano. Vale. Han caído. Han caído y tengo movilidad. Vámonos. Venga, venga, venga. Le llevamos buena ventaja. Necesitamos mucha más ventaja. Por favor, que se hará nae. Que se hará nae. No es tanto pedir. ¡Oh! ¡Es hará nae! Vamos a hacer spoiler. Quería verlo yo. ¡Es hará nae! Sí, sí. Spoiler. Ven aquí, ven. Que te voy a hacer otro spoiler. Yo muerto. Yo voy a esperarte con un pringao. Venga, nosotros aquí en el centro a canalizar y el que eche un vistazo alrededor y traiga a los élites o los pilones o lo que haya. Vale, ahí tenemos un élite. Abajo debería haber el litio pilón. Mira en el brazo de la izquierda, que no has llegado a entrar dentro. En el brazo de la izquierda no había nada. Vale. Pues nada. Para ser aranae no es que sea el más denso del mundo, pero bueno. Me lo parece. Tiene ilusionismo el bicho. Tiene ilusionismo. Pues ya sabéis, en cuanto baje la mob, nos pidamos. Es que me parece que hay uno de ellos que sigue a tope de vida. Hay dos que están a punto de morir, pero hay uno que está a tope de vida. Amarillo al final. Y lo pondría en la puerta. Lo que me digáis. Si lo quieres llevar a la puerta, aguanta un momentito, porque yo no tengo mobiliario ahora mismo. No, cálcatelo aquí, cálcatelo aquí. Ahí entra fuego. No sé si le estoy dando al élite, ¿eh? No lo veo. Vale. Me muevo a la mitad de la escalera. Ahora sí está bajando. No sea ciencia cierta que está bajando. Tiene escudo. Tiene escudo. Ese yo que le costaba. Vale. Entra fuego. Que se le acabe el escudo. Ha caído. Venga, venga, venga. Llevamos suficiente ventaja. Que salga un buen boss. Protector. A ver si lo podemos juntar con algo. Pues... Pues pillalo en cuanto puedas porque estoy mal posicionado. Y además hay gordos. Vale, ya lo tengo. Muchos gordos. Sí, si consigues traértelo... Doble élite. Y lo que tenemos alrededor... Se nos puede quedar muy de cara. A ver, está ahí lo bueno esta gente. No, está bien. Viene boca. Ahí entra fuego. Lleite amarillo que no termina de venir. Lleite amarillo todavía ni lo he tocado. Y ya llevamos la mitad de... Y este tiene ilusionismo. Me cago en su padre. Bueno. Ha caído el primero. Ha caído el segundo. Ha caído el tercero. ¿Qué tiene el amarillo? ¿Qué tiene? Full vida, prisión, electricidad, escudo. Tiene escudo. O sea que... Nada, matamos al azul y nos tiramos. A ver si veamos una buena mob. El azul está a punto de caer. Vale, este ha caído. Ahí vamos bastante margen. Cuatro minutillos. Teletransporte. La virgen. Estoy sufriendo con cada explosión. Creo que me han puesto un arcana debajo. Sí. Sí, bueno. Lo hice como si yo pudiera atravesar a los enemigos. Emplázate un pelín si puede. Y este gordo cae allá. No, no, no. El gordo cae allá. Y sale el boss de falla y tenemos cuatro minutos para matarlo. Vale, entra a fuego. Por favor, no mueras. No mueras. Gigi. Esferas. Gigi. Boss. Vale, venga, va, va, va. Tenemos que hacerlo antes del 13.50. Tanto apilito, eh. Lo que hay que hacer para entrar. Vamos, bicho. No te muevas mucho. Tengo que matarte en un minuto. Tengo un minuto para matarte cómodo. Sí, podría haber tocado otra cosa que se moviera, ¿verdad? No, este está bien. Por mucho Dios, me podría haber tocado otra cosa. Eres un Bocas, ¿lo sabías? Lo recordé. ¿Qué quieres? Quiero que estás en el tepeito un rato y que te mueva. ¡Quiero que esté quieto! Venga, que me va a entrar el fuego. Bueno, tenemos 30 segundos para que muera. No está metiendo bien el combo, eh. Sí, lo estoy metiendo bien. Pero es que este bicho tiene muchísima vida. Ahora mismo no estoy en fuego, eh. Y mira cómo baja. Ahora cuando me entre fuego, mira, estoy en fuego. Dime que no estoy metiendo bien el combo. ¿Y lo llevo mal? ¿Y lo llevo mal? Vale, ya no entramos. Qué rabia. Nos vamos a quedar a las puertas, Colin. ¡Eh! ¡Hemos entrado! ¡Hemos entrado! 971. Bueno, gente, pues hemos entrado. En la clasificación de 3 jugadores. Mira, 3 jugadores. Teníamos que haberlo hecho en menos de 13 y 42. Lo hemos hecho en 13 y poco. Y estamos por aquí, 900 y pico. Aquí estamos, los 3. 13 y 18 hemos tardado. O sea que... ¡Gente! Road to Toad 1000. En 3 jugadores, completado. Completado. En 2 jugadores... En 2 jugadores en realidad también está completado. Aunque creo que no lo tengo grabado. O lo tengo grabado con mala calidad. Estamos por aquí en la posición... Míralo, aquí está. 960. Y por aquí en el top 10 estaba nuestra amiga Nildar. Mírala, está en el 20 y pico ahora. En 4 jugadores lo tenemos más complicado. Porque en 4 jugadores vamos a tener que intentar completar una... 102. Y nos pida un pelín lejos todavía. Pero bueno, espero que os haya molado. Si os ha gustado, dejadme algún comentario, cualquier cosita. Ya sabéis, en la descripción os dejaré... El link de las builds que hemos utilizado. Y poquito más gente. Nos vemos. ¡Suscríbete!